tienes una bocina como ésta o como ésta que son bocinas básicas pero que tienen bluetooth y quieres utilizar tu celular como micrófono inalámbrico en ellas en este vídeo te digo cómo puedes hacer esto de una manera fácil y rápida de las bocinas que mostré voy a utilizar ésta la voy a encender pero antes se las quiero mostrar es una bocina básica que solamente tiene jack para audio como auxiliar pero no funciona con ningún tipo de micrófono ni con esta entrada ni con entrada usb pero solamente funciona para memorias tiene una ranura para tarjetas micro sd y tiene el puerto b8 para carga voy a encenderla y pues básicamente es una bocina bastante potente ahora voy a conectar el teléfono que voy a utilizar como micrófono me voy al bluetooth la conecto seguida me dirijo a la tienda de google play y voy a buscar una aplicación que se llama micrófono a altavoz en esta búsqueda es la primera que aparece si no la encuentras en la descripción de este tutorial te dejo la liga para que vayas directamente a ella la abro la instaló es una aplicación algo pequeña entonces no debe tardar mucho en instalarse ya que está descargada la aplicación y vinculado a la bocina voy a cambiar la bocina a otra área para que en el espacio donde estoy no se vicié el sonido entonces lo siguiente es pulsar en abrir y vamos a iniciar con las primeras configuraciones del dispositivo pulsamos en aceptar a las políticas de privacidad otorgamos los permisos necesarios que la aplicación requiere pulsamos ok y activamos el permiso de superposición de la aplicación regresamos en mi caso como solamente voy a utilizarlo como un micrófono inalámbrico voy a seleccionar la primera opción luego en modo de audio voy a dar un clic pulso en normal en fuente de entrada doy un clic en micrófono si voy un poco más abajo puedo subir subir el volumen y ahora vamos a encender el micrófono probando micrófono prueba de micrófono inalámbrico vamos a modificar seleccionamos modo de audio y volvemos a seleccionar stream music a veces llega a haber problema con esta parte entonces vamos a dejarlo así y nuevamente vamos a encender el micrófono probando mi probando micrófono muy bien se vició un poco el sonido es que estoy en un cuarto contiguo el problema es que como es bluetooth si cierro la puerta entonces la señal no pasa voy a modificar la posición de la bocina para que no tenga tanto eco y también aquí en el volumen voy a bajarlo un poco y nuevamente voy a encender la bocina como ustedes pueden percibir el sonido ya se escucha de hecho voy a bajar un poco el volumen de mi voz para que se escuche solamente en la bocina el único problema real que encuentro al utilizar este dispositivo como un micrófono inalámbrico es que hay un pequeño lag pero fuera de esto el micrófono funciona a la perfección ustedes pueden percibir con la bocina todo funciona sin ningún problema si este tutorial ojalá que este tutorial te haya sido de utilidad si así fue no olvides suscribirte a este canal pulsar me gusta en estos vídeos no olvides activar la campana de notificaciones para que cada vez que haya un vídeo nuevo la plataforma te avise mientras tanto yo te agradezco por haber llegado hasta aquí y nos vemos en un próximo tutorial muchas gracias